Presidenta Boluarte, adelante compañera. Señores embajadores, distinguidas autoridades políticas, militares, eclesiásticas y civiles, damas y caballeros, el orgullo de nuestra patria radica en el trabajo, en la voluntad, en el sacrificio y en la grandeza de miles de mujeres y hombres que a diario echan a andar sus sueños traducidos en la gloriosidad para hacer del Perú el mejor lugar para los nuestros y los que vendrán. Es un honor para mí estar presente y presidir esta ceremonia de votadura del buque multipropósito Bapaita, desde el astillero más importante de la región, el de los servicios industriales de la marina, el mismo que fue construido, como ya lo dijo el almirante con mano de obra 100% peruana, donde nuestros especialistas demuestran una vez más su experiencia y tradición marina en favor del prestigio de la industria naval peruana. La construcción del Bapaita por parte del CIMA Perú de la Marina de Guerra será de vital importancia para la reactivación de la economía nacional, donde el sector público y privado convergen esfuerzos en el marco del plan de reactivación económica denominado Impulso Perú. Este programa tiene una serie de medidas destinadas a la reforma industrial del país a través del fortalecimiento de la industria naval como parte de la mesa ejecutiva que integran los ministerios de defensa, economía y otros, en alianza también con el sector empresarial, acción que tendrá un efecto multiplicador en todo el tejido industrial, destinándose además los recursos necesarios que permitan al país iniciar el proceso de crecimiento sostenido de su economía. Esta importante unidad naval no sólo contribuirá al trabajo de nuestra Marina de Guerra en su labor constitucional de defensa de la soberanía e integridad territorial en el extenso mar peruano, sobre todo ayudará a la gestión de riesgo de desastres, la movilización de ayuda humanitaria, entre otros, que permitirán asegurar a su vez la paz, el bienestar y la tranquilidad de todos los peruanos. Exhorto a los profesionales del CIMA, las empresas que colaboran en este proyecto y a las autoridades de la Marina a continuar este proceso para poner en cuanto antes en navegación esta importante nave que será de vital importancia para la Fuerza Naval Nacional. Unidos, firmes y dignos, avanzaremos rumbo al progreso que por años se ha venido postergando, sin ruidos políticos, enfrentamientos y encaminados más bien en el ejemplo de don Miguel Grau Seminario, insigne marino y prestigiado político reconocido como el peruano del milenio, la tripulación de este gran buque llamado Paita llegará con buen viento y buena mar a buen puerto. Sigamos desarrollando la industria naval que impulsen las demás potencialidades del país con decisión, esfuerzo, coraje y sabiduría. Lograremos los tan anhelados objetivos de nuestra patria, gobernemos juntos, unidos. El Perú no puede ni debe parar. La historia nos ha enseñado que si queremos seguir avanzando en esa unidad nacional, en esa paz que tanto anhelamos y la hemos conseguido muchas veces con la sangre derramada y las vidas de nuestras hermanas y hermanos, es tiempo ahora con esa madurez política de mirar el país y sus necesidades y todos al frente, parados de pie y en un solo corazón, digamos el Perú está por encima de sus problemas y los peruanos estamos, creo, resueltos a trabajar juntos por nuestra querida patria. ¡Vivan los servicios industriales de la Marina! ¡Viva la Marina de Guerra del Perú! ¡Que vive el Perú! Muchas gracias. Fueron las palabras de la Presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra. Bueno, hemos escuchado parte principal del discurso pronunciado por Dina Boluarte en la ceremonia de lanzamiento de puesta en el mar de un buque construido por nuestro Servicio Industrial de la Marina y que lleva el bello nombre de Paita que recordemos en la ciudad piurana en la que nació Miguel Grago.